No me hagas tocar, que no, que no, que no me hagas tocar, que no, que no me hagas tocar, que no, que no me hagas tocar, ¡que somos impostores! ¡Peto por tololaos! 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 No me hagas cobrar a las 4 de la mañana porque no puedo dar, no puedo dar, no me hagas cobrar a las 4 de la mañana porque no puedo dar, no puedo dar. No! No me hagas cobrar a las 4 de la mañana porque no puedo dar, no puedo dar, no puedo dar, no puedo dar. 4 de la mañana. ¡Ana! Impostores, muchas gracias. Ya nos vamos ya. ¡Ana!